me dice, va a ser un éxito impresionante me quedo con esa sensación porque no sé si va a ser un éxito impresionante no sé qué va a pasar, pero que todo el mundo que salga, diga eso me hace sentir que por lo menos para ellos, lo que vieron ya es un éxito impresionante así que por eso brinde y que después el resto sea lo que tenga que ser ¡Gracias a todos! ¡Jos, los actores!